Sácame el pie de encima, deja la maldita envidia, me quiero levantar Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar Sácame el pie de encima, al que tienes fruto le caen ganas Sácame el pie de encima, imita a Jesucristo, no a Tobías y a Zambalá Sácame el pie de encima, el que esté libre de pecado, sea el primero en la piedra a lanzar Sácame el pie de encima, me quiero levantar Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos Sácame el pie de encima, no me rechaces más Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a la unidad Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Somos una familia, sácame el pie de encima Sácame el pie de encima, vive lo que predicas No me critiques más Sácame el pie de encima, en paños menores No se puede predicar Sácame el pie de encima, como a ti mismo me tienes que amar Sácame el pie de encima Sácame el pie de encima, si no amas a tu hermano, aquí te quedarás Sácame el pie de encima, Jesús me ha llamado, su poder me levantó Sácame el pie de encima, lo que limpió Sácame el pie de encima, me quiero levantar Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos Sácame el pie de encima, olvidemos lo pasado Sácame el pie de encima, no me rechaces más Gloria, gloria a Dios, Dios le bendiga amigos y hermanos que están en sintonía Aquí en posteriolotiempo.com, gloria a nuestro Dios Todopoderoso Puede bajar la música completa, la directora allá Le damos gracias a nuestro Padre amado Dios le bendiga a aquellos que están en sintonía en estos momentos Saludamos a los pastores, evangelistas, misioneros del Señor Aquellos que están en las montañas, en las junglas, llevando la palabra del Señor Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes Bendito el nombre de Jesús, si me permiten Gloria a Dios ¿Dónde estáis? Gloria a Dios, bendito Dios ¿Dónde estáis? Gloria a Dios, aleluya Damos gracias a nuestro Padre Celestial Santo de Israel Dios es bueno y para siempre es su misericordia Gloria, gloria a Dios Él es bueno y para siempre es su misericordia Así que le damos gracias A cada uno de los hermanos Con su paciencia Porque para esto tenemos que tener paciencia Es en el tiempo del Señor No es en el tiempo de nosotros Gloria a nuestro Padre Celestial Saludamos a todos los hermanos Que siguen en contacto con nosotros Aquellos pastores también que nos escriben Gloria a Dios dejándonos saber las buenas nuevas Bendito el nombre de Jesús Porque en el Señor no hay malas Sino que buenas y medias buenas Eso es lo que yo he aprendido Verdad en el curso del tiempo En el Evangelio Bendito el nombre de Jesucristo Dios le bendiga una vez más Allá en Chile Diferentes partes Canadá, Estados Unidos, México Centroamérica, Sudamérica El Caribe y también allá El continente de Europa Como en España Hemos visto que varias personas de España Siguen conectándose a este ministerio poderoso Que sabemos que nació en el corazón de Dios Le damos gracias a nuestro Padre Celestial Porque lo puso en las manos correctas Gloria a Dios En un hombre que no le teme a los hombres Sino que le teme a Dios Todopoderoso Bendito el nombre de Jesucristo Reciba un cordial saludo una vez más También allá los hermanos en Rhode Island Gloria a nuestro Padre Celestial Hoy estuvimos orando en mi casa Estuvimos orando en casa de mis hijas también Le damos gracias a nuestro Padre amado Miércoles tenemos culto de oración Aquí en Posteros Tiempos Iglesia Pentecostés Ministerio Posteros Tiempos La congregación está en el 270 Broadway Avenue En la ciudad de Rivía Frente a frente City Hall Aquí tenemos una congregación pequeña Pero para la gloria La honra del Señor A través de la internet A través de las radios Estamos alcanzando allá en New Jersey También Dios te bendiga Anónimo de New Jersey Que también está recibiendo palabras Con estas alabanzas Se está fortaleciendo también en el Señor Dios está recogiendo Cada una de tus lágrimas Dios está recogiendo Cada una de tus lágrimas Bendito el nombre de Jesucristo Hay poder en el Señor Si oyen en la parte de atrás hermanos Todavía estamos orando aquí Y vamos a orar ya brevemente Gloria a nuestro Dios Hay poder en Jesucristo Y así que les digo a los hermanos Que sigan orando Sigan intercediendo Por los unos Como dice la palabra Los unos por los otros Queremos hacer la voluntad de Dios No la voluntad nuestra Y lo que está escrito Es la obedecer a la palabra No podemos estar Bendito el nombre de Jesucristo Fuera Fuera de la cobertura De Jehová De los ejércitos Fuera de la sombra Gloria a Dios Y tenemos que estar siempre Habitando El abrigo del Altísimo Para que como dice el Salmo Morarás bajo la sombra Del Omnipotente Bendito el nombre De Jesús Y así Con este saludo Gloria a Dios Internacional Le damos gracias A nuestro Padre Celestial Primeramente Y a los pastores Que están por aquí Que nos apoyan En momentos Difíciles En momentos Fáciles También Gloria a Dios Y estamos ahí Los unos con los otros Trabajando En la viña del Señor Saludamos a todos Todos esos hermanos Que están entrando En el chat Que nos saludan Le damos gloria A nuestro Padre Amado Por cada uno de ustedes Le damos gracias A Dios por ustedes Que sigan apoyando Este ministerio Así que comenzamos Bendito el nombre De Jesucristo Después de este saludo A pedirle al Señor Dirección Gloria a Dios En estos momentos Padre Amado Te pedimos Jehová En el nombre de Jesucristo Que tú tengas misericordia Para cada una De estas personas Que están escuchando Ahora Jehová Ayúdanos Padre Celestial Queremos hacer tu voluntad No la nuestra Queremos hacer tu voluntad Padre Amado Y sabemos que tú Estás a las puertas Señor Por eso Padre Amado Tenemos que Hacer tu voluntad Padre Amado Para que cuando tú Vengas nos encuentres Siendo así Tu voluntad Señor Te pido Jehová Por los pastores Te pido Padre Celestial Por los evangelistas Te pido Padre Amado Por cada uno De los hermanos En Cristo Te pido Santo de Israel Que tú los guardes Que tú te glorifiques En ellos De una manera especial Que les des discernimiento Padre Amado Padre Amado Celestial Para que nos dejes saber Padre Amado En estos últimos tiempos Quién es quién Para que nosotros Tomemos Padre Amado Decisiones Padre Amado Que tú sea el que tú Tome Aprobadas por ti En el nombre poderoso De Jesús Santo de Israel Ayúdanos Padre Amado A seguir escalando Perdaño Ayúdanos Padre Celestial Glorificate Glorificate ahora Palabra en nuestros labios Señor El tema Padre Celestial Padre Celestial A las naciones Este ministerio Santo de Israel Que es tuyo Jehová De los ejércitos Tú eres el que Quita y pone reyes Padre Amado Santo de Israel Glorificate de gran manera Padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Escucha Padre Amado La oración De este Siervo Padre Amado Que clama Jehová En el nombre De Jesús Aquel que está sentado A tu diestra Padre Amado Dijo Que se iba Pero no nos iba A dejar solos Que enviará el Consolador Yo te pido Jehová En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Que tú te glorifique De gran manera Santo de Israel En aquellos Que están escuchando Ahora Jehová O aquellos Que van a ver Este DVD Señor Bendíceles ahora En el nombre Poderoso De Jesús Aquellos que tienen Cáncer Sánale Aquellos que tienen Artritis Sánale Aquellos que tienen Cualquier enfermedad Diabetes Lo que sea Jehová Tú conoces Padre Amado Sánale Jehová Que se haga tu voluntad En ellos Padre Amado Y sabemos que es sanar A los que están enfermos Padre Esa es tu voluntad Jehová Danos vida Danos vida En abundancia Bendito sea tu nombre Te doy la gloria Y te doy toda la honra Bendice Padre Celestial A cada uno De los que están oyendo Ahora en el nombre De Jesucristo Oh gloríficate Señor A los hermanos Que están escuchando Gloríficate Padre Amado A los hermanos Que están intercediendo Ahora mismo Ahí en el altar Yo te pido Jehová Que tú escuche La oración De ellos Y te digo Padre Amado Sabemos Padre Celestial Que no te tienes Que inclinar Pero como te dijo En el nombre poderoso De Jesucristo Gloríficate De los pastores De los pastores En el ángel De la iglesia De los últimos tiempos Padre Celestial Sabemos Todos aquellos que no están Así no se pierda En el nombre poderoso Oh Santo 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 de Israel Padre Celestial Los ministros de Dios No se murmuran Los ministros de Dios Bendito Bendito el nombre De Jesucristo Santo de Israel Aleluya Se obedecen Gloria Gloria A nuestro Dios Padre Celestial Dios Todopoderoso Tú que estás En los cielos Escuchando Y viéndolo todo Padre Amado Ten misericordia Padre Celestial Con lo que están haciendo Padre Amado Ahí Lo que le venga en gana Padre Amado Desobedeciendo Tu palabra Jehová Ten misericordia De ellos Jehová No le tome en cuenta Padre Celestial Muchas cosas A veces Que hacen Oh Padre Amado Porque así dice Tu palabra Jehová Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Perdónalos Padre Amado Porque no saben Lo que hacen Jehová Sabemos que Tu misericordia Es grande Padre Celestial Yo te pido Ahora Jehová Para los que tienen Cáncer Yo te pido Por los que tienen Cáncer Padre Amado Yo te pido Por ellos Jehová Generalmente En el globo Terracio Padre Amado Aquellos que están Enfermos Jehová En el nombre Poderoso De Jesucristo A ti te damos La gloria Padre Amado Toda la honra Y sabemos Que tu escuchas La oración Del justo Padre Sabemos Que tu escuchas También La oración De un pecador Arrepentido Arrepentido Jehová Glorificate Glorificate De gran manera En esa alma Jehová Ayúdale Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Te pedimos Por las naciones Te pedimos Jehová Por cada uno De estos pueblos Padre Celestial Te pedimos Por Canadá Por Estados Unidos Te pedimos Por México Tanta matanza Puerto Rico República Dominicana Donde quiera Jehová Mira desde los cielos Jehová La tierra Dice tu palabra Que gime a una Padre Amado De tanto pecado De tanta maldad Jehová Y dice tu palabra Que tu vienes Padre Amado Y el día será Como en los días De Noé Y estamos lo viendo Padre Estamos viendo Padre Amado Lo estamos viendo Con nuestros ojos Padre Celestial Como se ha multiplicado La maldad Padre Amado Glorificate En tu pueblo Señor Danos fuerza Jehová Danos fuerza Señor Para continuar Padre Amado Llevando Padre Celestial Nuestra cruz Que pesa Nuestra cruz Pesada Jehová Ayúdanos Santo de Israel Glorificate Señor Ayuda a tu pueblo A llevar esta cruz Que pesa Jehová En el nombre De tu Hijo Jesucristo Santo, Santo, Santo De Israel Pon tu mano Padre Amado Sobre los tuyos Sobre los tuyos Sobre los que te obedecen Padre Y guárdalo De las cosas Que han de venir Señor Futura Guárdanos Padre Amado De enfermedades Como tu guardaste a los tuyos En aquellos tiempos Padre Yo te pido Jehová Que haga lo mismo Ahora en el nombre Poderoso De Jesucristo Porque sabemos Que todos aquellos Que estamos en Cristo Lo podemos Todo lo puedo En Cristo Todo lo puedo En Cristo Todo lo puedo En Cristo Bendito el nombre De Jesús De Nazaret Aquellos que viven En obediencia Aquellos que están Respetando Aquel Dios De Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Aquellos que viven Lo que predican Aquellos que obedecen Lo que está escrito Te doy la gloria Santo de Israel Y te doy toda la honra Padre Amado Hay un pueblo Padre Amado Que levanta las manos Hay un pueblo Padre Celestial Que clama A una Señor Porque tu hagas justicia Jehová Estamos aquí Esperando nuestra Redención Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Ayuda a este Ministerio Padre Ayuda a la Iglesia Padre Amado Ayuda a cada una De la familia Amado Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Glorificate Padre Amado De gran manera Señor En el nombre De Jesucristo Ábrele los ojos Aquellos que los Tienen vendados Ábrele los ojos Padre Celestial Aquellos pecadores Aquellos impíos Y déjale saber Su camino Padre Amado Y se arrepientan En el nombre Poderoso De Jesucristo A ti te doy La gloria Señor A ti te doy La honra Mi Rey Tu sabes Jehová Que nosotros No tenemos Que estar publicando Padre Amado Cada cosa Que nosotros Hacemos Porque si no Venimos a ser Como publicanos Y griegos Como gentiles Jehová Tenemos Padre Amado Que buscarte Señor En espíritu Y en verdad En estos últimos Tiempo Padre Yo te pido Señor Que todos aquellos Que nos están Viendo a través De la televisión A través Padre Amado De los medios Que estamos Que estamos abarcando En estos últimos Tiempo Que tu Señor Los toques Y que esta oración Padre Celestial Sea de bendición A cada uno De ellos Jehová Tu conoces Padre Amado Cada una De estas personas Padre Celestial Tú los conoces Tú los conoces Desde antes Desde ellos Nacer Jehová Desde antes De la fundación De la tierra Tú sabías Que ellos Iban a estar Viendo este video Muchos Los están Viendo Señor Para bendición Y otros Los están Viendo Para criticar Y maldición Para ellos Y yo te pido Jehová En nombre De Jesús Que tu tengas Misericordia De ellos Porque no saben Lo que hacen Ayuda Padre Amado Los ministerios Señor Como lluvia De fuego Ayuda Padre Celestial Al Pastor Elías Rojas Ayuda Y glorificate En el Pastor Eusebio Su familia En el nombre Poderoso De Jesucristo Tú conoces Padre Amado Los que son Llamados Por ti Tú conoces Padre Celestial Los que verdaderamente Están pagando El precio El precio De la crítica El precio De la murmuración El precio Padre Celestial Que es sobre todo Precio Bendito el nombre De Jesucristo Alabanza Sea tu nombre Padre Amado Bendito sea tu nombre Ten misericordia Padre Celestial De ellos Aquellos que están Murmurando De tus hijos Aquellos Padre Celestial Que están desobedeciendo A tu palabra Oh Santo De Israel Yo te pido Padre Amado En el nombre Poderoso De Jesucristo Que tú los toques Le des una oportunidad Estamos intercediendo Estamos llamando Estamos clamando Padre Amado Por ellos En el nombre Poderoso De Jesús Gloria Gloria a ti Tu palabra Dice Jehová Que todos aquellos Que nos digan En el oído Que nos trepemos Encima de un techo Gloria a Dios Que nos trepemos Encima de una casa Que nos trepemos En la azotea Y se lo diga Todo el mundo Se lo diga Todo el mundo Jehová Y yo voy a Y yo voy a obedecerte Padre Amado Porque es tu palabra Jehová Pero tenemos También que buscar Tu presencia Tenemos que Buscarte en espíritu Y en verdad Jehová Y no escuchar La voz del diablo Sino que escuchar La voz de Dios Bendito en nombre De Jesús Y todos aquellos Que tienen discernimiento Del Espíritu Santo Todos aquellos Que están llenos Del poder de Dios Saben De quien es la voz Si es de Dios O es del diablo La voz del diablo Es para destruir La voz del diablo Es para dividir La voz del diablo Es para enargullecerse La voz del diablo Es para Acabar con la obra De Dios Bendito en nombre De Jesucristo Amigo que me escucha Bendito en nombre De Jesús Escucha la voz De Dios Y reprende La voz del diablo Gloria Gloria A nuestro Dios Si tu tienes Tu pastor Escucha la voz De tu pastor No escuches La voz de un falso profeta No escuches La voz de una persona Que está en desobediencia Bendito en nombre Poderoso de Jesús Oh santo Santo de Israel A ti te pido Jehová Que tu iglesia Padre amado Sabemos que está pasando Por fuertes terremotos Terremotos De 8.0 Terremotos De 9.0 Pero todos aquellos Que están firmes En la roca No se moverán No se moverán No se moverán Porque la roca Es Cristo Y sabemos discernir Lo que es de Dios Y lo que es del diablo Padre celestial Yo te pido Jehová Que tu reprendas Jehová En el nombre De Jesucristo Y los pongas Padre amado Por publicanos Y gentiles Jehová Por publicanos Y griegos Jehová En el nombre De Jesucristo Tu conoces Señor Los que te alaban En espíritu Y en verdad Tu conoces Señor Los que te buscan Ahí Escondidas Jehová Y por eso Tu le estás Recompensando En público Por eso Nosotros Tenemos buen Testimonio Delante De los hombres Santo 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 De Israel Yo te pido En el nombre De Jesús Que todos aquellos Que se levanten En contra De esta obra O en contra De las obras Que tu has puesto Señor En este planeta Terráqueo Todos queden Avergonzados Jehová En el nombre Poderoso De Jesucristo Tu palabra Dice Que tuya Es la venganza Por eso Jehová Nosotros Confiamos En ti Señor Y todo Lo ponemos En oración Jehová Aquí estamos Delante De tu presencia Jehová Delante De un pueblo Padre amado Que clama Y jime a una Por nuestra Redención Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Apocalipsis 22 Dice Que tu Ciertamente Viene en breve Jehová Pero nosotros No estamos Desesperados Estamos esperando Jehová Esperando Y aunque Nosotros Turmamos Señor Sabemos que tu Nos vas a levantar De entre los muertos Señor Glorificate Jehová De gran manera Bendice A cada uno De estos programadores Señor Que están en este Ministerio Ayúdalos Padre amado A que ellos Vean tu Gloria Ayúdale Padre Celestial Escalar Perdaño Ayúdale Señor De gran manera Jehová Es para tu Gloria Señor Aquí no nos Estamos lucrando Padre amado Y tu muy bien Lo sabes Santo de Israel Santo de Israel Tu muy bien Lo sabes Mi Rey Glorificate Padre Celestial En el nombre Poderoso De Jesucristo A ti te doy Gracias Señor Y tu conoces El corazón De este siervo Jehová Tu conoces El corazón De este siervo Padre amado Te pedimos Padre celestial En el nombre De Jesucristo Que podamos Entrar Señora CDM Que podamos Entrar A la cadena Del milagro Y esto Lo estamos poniendo En oración Padre amado Y le pido A través De estos medios A cada uno De los hermanos Que están oyendo Y que están Y están viendo La visión De esta obra Que nos ayuden A orar Por eso Para entrar A la cadena Del milagro Le creemos A un Dios Vivo Le creemos A un Dios Verdadero Bendito El nombre Poderoso De Jesucristo Y también Padre amado Que seamos La primera Señor La primera Emisora Hispana FM De Nueva Inglaterra Lo están Lo están Profetizando Lo estamos Levantando En oración Jehová Porque hay De aquel Señor De que no Ponga algo Jehová Sea Tu voluntad Según Sea Tu voluntad Señor Creemos En ti Jehová Creemos Padre amado Que tú Nos llamaste Creemos Padre amado Que tú Nos vas a Llevar Lejos Jehová Porque estamos Haciendo Tu voluntad Y estamos Esperando En ti Señor A ti Te doy Gracias A ti Te doy La gloria A ti Te doy Toda la honra Mi rey Porque tú Eres bueno Digno De alabanza 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 Alábale Pueblo Ahí en casita Alábale Donde quiera Que tú Estés Escuchando Ahora mismo Bendito En nombre De Jesucristo A ti Te damos La gloria Padre amado Y creemos Lo que Está escrito En lo Poco Me fuiste Fiel En lo Mucho Te pondré Entra 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 Gloria A Dios Santo De Israel Sabemos Padre amado Que no hay Que estar Muerto Que no hay Que estar Allá Arriba En el Cielo Jehová Que eso Son promesas Que aquí En la Tierra La podemos Ver Jehová Porque tú Lo hiciste Con el Evangelista Gigi Ávila La cual Él transmitía Jehová Con Acto Parlante Con Bocinitas Al frente De su Casa Tú lo Llevaste A la radio Y hoy Día Tienen Cuatro Satélites Para la Gloria Y la Honra Tuya Jehová Alcanzando Miles De Almas Padre Oh A ti Te damos Gracias Te damos La Gloria Te damos Gracias Jehová Glorificate Señor En la Familia Completa La Familia Ávila Señor En el Nombre De Jesús Yo te Pido Jehová Por cada Programación Padre Amado En el Nombre Poderoso De Jesucristo Y Reprende Padre Amado Todos Aquellos Fariseos Y Escribas Jehová En el Nombre Del Señor Aquellos Que no Se Acuerda Que Ellos Se Gozaban Escuchando Salsa Merengue Bailando En el Mundo Disfrutando Metiéndose Drogas Jehová Y Ahora Ellos Están Condenando Padre Amado Y Están Mirando Lo Que Aparenta La Gente Bendito En Nombre De Jesús Sabemos Que Tu Espíritu Santo El Que Nos Toca Ese Fue El Que Me Convirtió Completo Porque Yo Personalmente Vine A ti Jehová Y Te Recibí Como Mi Salvador Y El Espíritu Santo Es El Que Hizo El Trabajo En Mi Jehová De Convertirme En Un Padre Celestial Cristiano Lleno De Santidad Por Fuera Y Por Dentro A ti Te Doy Gracias Jehová A ti Te Doy De Jesucristo Glorificate Señor Gracias Te Doy Jehová Que Lindo Es Estar En El Espíritu Oh Eso Es Precioso Amigo Que Me Escucha Es Precioso Estar En El Espíritu Un Saludo A Todos Los Pastores Locales Que Bendito El Nombre De Jesús Con Una Capacidad Porque Yo Le Pedí Yo Le Pedí A Dios Bendito El Nombre De Jesucristo Como Salomón Que Le Dijo No Te Pido Ni Oro Ni Plata Sino Que Le Pidió Sabiduría Para Que Para Trabajar Con Un Pueblo De Durace Y En Estos Tiempos No Solamente Es El Pueblo De Durace Sino Que También Hay Pastores De Durace Servi Hay Evangelistas De Durace Servi Hay Gente De Durace Servi Bendito El Nombre De Jesucristo Y Nosotros Tenemos Que Exhortarnos Los Unos A Otros No Solamente El Pastor A Las Ovejas Sino Que Los Hermanos Porque Todos Nosotros Somos Hermanos En Cristo Jesús Nuestro Señor Es La Cabeza Y Esto Tú Lo Sabe Si Lo Sabe Vívelo Gloria Nuestro Dios Y Nosotros Somos El Cuerpo De Cristo Como Estaba Hablando Yo Con Un Pastor Hoy Y Me Dijo Es Que Este Brazo Se Va De Este Brazo Trata De Ajancarlo Y No Puede Ajancarlo Porque Es Muchos Hermanos Muchos Pastores Muchos Evangelistas Saben De Esto Gloria a Dios Pero No Lo Viven Seamos Hacedores Dice La Palabra Y No Solamente Mira Oidores Tenemos Que Vivir Lo Que Predicamos Tenemos Que Mira Hermano Es Que Dios No Puede Ser Burlado Dios Te Conoce Gloria A Dios Y Lo Que Tú Siembras Es Lo Que Vas A Cosechar Gloria A Nuestro Dios Vamos A Seguir Aquí Empezamos Con El Tema Y Gloria A Nuestro Dios Saludo Una vez Más A Todos Los Hermanos En Cristo Los Pastores Pronto Vamos A la vez Que Tengamos Esas Hay Piadas Empezamos A Mandarle Carta Diciéndole Muchas Gracias Por Tu Visita A Postreros Tiempos Gloria A Dios Para Que Se Sorprenda Hermano Porque Esto Mira La Inteligencia La Sabiduría Viene De Allá Arriba Del Cielo La Sabiduría Viene De Dios Porque Dice La Biblia Y Esto Yo Esto Yo Lo Mío Que El Principio De La Sabiduría Es El Temor a Jehová Ahora Si Tú Le Temes Jehová Y Le Pides Sabiduría Y Estás Estar Preguntándole A La Gente Tanto Ni Nada Aquí Este Servidor Te Está Hablando Por Experiencia Ve Cuando Yo Entro A Estudiar La Palabra Primero Que Nada La Oración Segundo Y Después Lo Demás Viene Por Añadidura Bueno Eso Dice La Biblia Dice La Palabra De Dios Que Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia Ve No La Justicia Tuya La Que Tú Puedas Estar Por Ahí Divulgando La Gente Y Buscando Tu Propia Justicia No No Te Preocupe Que Yo Lo Cojo Estás En La Carne Esto Es Algo Espiritual Gloria a Dios Tenemos Que Venir Espiritual A Tratar Con Las Cosas Espiritual Porque La Guerra Que Nosotros Tenemos No Es Contra Carne Y Sangre Ve Ahora Fíjate Bien Carne Y Sangre Muchos Dicen No Es Contra Carne Ni Sangre No Carne Y Sangre Ve Pronunciando Bien Bíblicamente Que Es Lo Que Entonces Esta Guerra Espiritual No Tiene Ni Nombre Ni Apellido Pero Muchos Se Buscan Que Los Mencionen Por Como Dice La Palabra Alejandro El Calderero O sea Mencionó Su Nombre Y También Su Oficio Lo Que Hacía Gloria A Dios Y Entonces En Estos Tiempo La Piensa Que La Guerra De Un Contra Otro Era Hermano Si Estás Así Todavía Tu No Echado Raíces Tienen Que Tener Raíces Yo Le Digo Al Señor Yo Quiero Las Raíces Mías Espirituales Que Sean Como La Palma La Palma Cuando Va Subiendo La Primera En Casa Había Palma Yo Sembraba Coco También Gloria a Dios La Primera Raíz Una Raíz Grande Y Gorda Y Va Derechita Para Abajo Y Las Otras Siguen Para Abajo O sea Por eso Vienen Huracán Vienen Tormentas Escucha Esto Estoy Hablándote Ahora Espiritual Cuando Tú Tienes Raíces Como La Palma Espiritualmente Hablando Ves Pueden Venir Quien Venga En Contra De Ti Y Tú Sigue Mirando Jesucristo Aunque Venga La Murmuración Aunque Venga Lo Que Venga Tú Sigue Mirando Jesucristo Porque Eso Es lo Que Quiere El Diablo Distraerte Que Tú Cambies Y Te Entretengas Aquí Y Cuando Vienes A ver Perdiste Esta Bendición O Te Ves Por Acá Y Perdiste Esta Bendición Sigue Mirando Ahí Al Que Murió Por Ti La Cruz Del Calvario Porque No Le Podemos Ser Caso Al Enemigo Que Está Tirando Dardo A Todo Dar Bendito El Nombre De Jesucristo Y No Se Va A Cansar Gloria a Dios El Tema Bendito El Nombre Hecha Raíces Como La Palma Profunda Así Para Abajo Gloria A Nuestro Padre Celestial Para Que Cuando Venga Todo Esto Siga Firmen El Señor Y No Le Haga Caso Porque Lo Ejemplo Si Jesucristo Mira Hermano Ahora Digo Yo Más No Vivo Yo Cristo Vive En Cristo Vive En Gloria A Nuestro Padre Celestial No Podemos Hacerle Caso A A A Murmuraciones A Los Falsos Profetas A Los Que Están Tú Me Entiendes Haciéndole Daño A La Obra No No Le Haga Caso Alejandro Gloria A Nuestro Padre Celestial Alejandro El De la Biblia Alejandro El Cardelero Que Habla Ahí Segunda De Timoteo Gloria A Nuestro Padre Celestial El Tema Tema De Esta No Lo Niegues No Lo Niegues Amén Así Que Apúntalo Por Ahí El Tema De Esta No Lo Niegues Gloria A Nuestro Dios Todopoderoso Que Dios Es Bueno Y Para Siempre Es Su Misericordia Y Vamos A Juan Capítulo 21 Gloria A Dios Hay Poder En Jesucristo Juan Capítulo 21 No Es San Juan Es Juan Capítulo 21 Gloria a Dios Hay Poder En Jesucristo Gloria Gloria Dios Vamos Vamos Verso 21 Vamos Al Verso Vamos Al Verso 15 Gloria A Nuestro Padre Celestial Hay Poder Jesucristo Una vez Más Quiero Anunciarle Esto Rapidito Aquellos Hermanos Que Están 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 Entrando Ahora Ver Este Stream Gloria a Dios También Estamos Aquí En 270 Broadway Avenue Tenemos Aquí Estamos A Virar Desde Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado El altar Está abierto El que quiera venir a orar Aquellos que no tengan pastor Vivan por aquí cerca Está escuchando en el 1630 AM Porque por eso hacemos esto Tenemos un transmisor allá arriba Certificado por la FCC Certificado por la FCC Y está transmitiendo en el área de Rivier Tenemos otro transmisor Transmitiendo en el área de Évere A las casitas Porque queremos que la palabra del Señor Gloria a Dios Salga de las cuatro paredes Yo no A mí No me gusta estar ¿Verdad? Predicarle A A A A cerrar Yo quiero que la palabra del Señor salga por la internet Salga por la Por la Por la radio Y que sea de bendición Llevamos los DVDs a la gente que está en la calle Que no tenga pastor Gloria a Dios Estamos aquí Mira Miércoles El culto de oración Viernes Servicio Tenemos Alternado Y domingo Domingo a las 12 del día Estamos aquí A las 12 PM Dando clases bíblicas Gloria a Dios Y a las 2 de la tarde Comienza El culto Servicio Evangelístico Amén Donde estamos aquí Dándole la gloria A nuestro Dios Todopoderoso Estamos llevando esto a través del stream Lo grabamos Y los repartimos por ahí Junto con unos tratados Y también Las tarjetas Bendito el nombre de Jesús De este ministerio Y a eso nos llamó el Señor Varias Este Lugares aquí nos conocen El City Hall Nos conocen también aquí Varias personas Compañías Y esto es para la gloria De Dios Pero si se levantan A hacerle la guerra A uno Hermano Eso no es de Dios Eso es del diablo Cuando la gente Quiera destruir Las cosas de Dios Porque ellos no saben Y todavía son tan ignorantes Que piensan Que tiene nombre Y apellido Esta guerra No lo tiene La guerra es con Con las cosas espirituales Bendito el nombre de Jesús Hay poder en el Señor Así que estamos Ya como le dije Transmitiendo FCC Certificado por la FCC Aquellos pastores Que quieran un transmisor Igual que este Gloria a Dios Yo le puedo dar Más información Amén Con 750 dólares Usted pone Su propio transmisor En la iglesia Y distribuye El evangelio A la vecindad Amén El transmisor Se llama Para más información Amén Para más información Comunícate Al 857 615 2873 Para más información Ya que no podemos Darles Ese anuncio Aquí en vivo Ahora Pero que Nos puede llamar Amén 857 615 2873 Y les vamos a certificar Este transmisor Que es certificado Por la FCC Part 15 Ahí está la nota Para la gloria De Dios Amén Que no vas a tener Ningún problema Con nadie Yo conozco muy bien Esto Conozco también El que lo hace La manifestación Esto es algo Y el hombre También es cristiano O sea Un cristiano No le va a dar A otro cristiano Algo Que no es de Dios ¿Verdad? Amén Le damos gloria A nuestro Padre Celestial Más información 857 615 2873 Uno de los mejores Transmisores En Estados Unidos Gloria a Dios No es de China Ah y no es de China No son de los que vale Por ahí 84 Ni 200 Ni 300 Ni house talk Ni talking house Ni nada de eso No Estamos hablando De algo profesional Gloria a nuestro Padre Celestial Hay poder en Jesucristo Anuncio No pagado Pero estamos aquí Para dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Gloria a nuestro Padre Celestial No lo niegue Tema No lo niegue Juan 21 Verso 15 Gloria a Dios La palabra se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Joná Me amas más que estos Le respondió Si Señor Tu sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón Hijo de Joná Me amas Pedro le respondió Si Señor Tu sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón Hijo de Joná Me amas Pedro se Entristeció De que le dijese la tercera vez Me amas Me amas Y le respondió Señor Tu lo sabes todo Tu sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto De cierto te digo Cuando era Más joven Te ceñías E iba a donde quería Mas cuando ya Seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no Quieras Verdad Gloria a nuestro Dios Santo de Israel Esto dijo Dando a entender Con que Muere Muerte Había de glorificar A Dios Y dicho esto Añadiós Sígueme Padre Celestial A ti te doy la gloria Y toda la honra Padre Celestial Porque solamente Tú la mereces Jehová Te doy gracias Señor Por tu palabra Jehová Bendícenos de gran manera En esta noche Y que sea tu Espíritu Santo Jehová Usándome Grandemente Padre Amado Para un pueblo Que está Necesitado Jehová De escuchar Palabra de Dios Y no de hombre Glorificate Señor Y que esta palabra Jehová Haga todo aquello Señor A la cual Tú la has enviado Jehová Cambia a las personas Sánalo Y liberta Padre Amado Aquellos que están cautivos En el nombre Poderoso de Jesús Atamos y reprendemos Padre Amado Todo lo que impida Jehová Una bendición En esta noche En esta hora Amén Y Amén Gracias Jehová Amigo Y hermano Que estás Escuchando El Señor Le pregunta Pedro Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres Tú me amas Bendito el nombre De Jesús Y Pedro Le dice que si Hay veces que nosotros Bendito el nombre De Jesucristo Contestamos muy rápido Hay veces que nosotros Bendito el nombre Del Señor No sabemos Cuál es nuestro futuro Amén Pero Jesucristo Aquí sabía Que Pedro Él le dijo Tú lo sabes todo Que Pedro Lo iba a negar Gloria a nuestro Dios Todopoderoso Hay poder en Jesucristo Una de las cosas ¿Verdad? Que los hermanos En la iglesia Se dicen Yo te amo Mi hermano Yo te amo Mi hermano Y cantan Y cantan los coritos Y tú los ves Abrazándose Y dándose la mano Y aquí Y allá Y es una bendición Pero dentro de su corazón Dios sabe Que no te aman Bendito el nombre de Jesús Que te van a negar Gloria a Dios Y por eso esta noche ¿Cómo tú se lo escondes? Cuando tú le ocultas Cosas que estás haciendo tú A las espaldas de tu pastor A las espaldas de tu esposa De esa manera Tú niegas El amor Que tú le tienes a esa persona Bendito el nombre de Jesucristo Cuando nosotros amamos De verdad Una persona Gloria a Dios Y ellos Le dicen Yo te amo Tú sabes Mira hermano No esconde nada Detrás de eso Es una persona Transparente Es una persona Bendito el nombre de Jesucristo Que cuando te habla Tú le entiendes Tú le crees ¿Por qué? Porque te está diciendo La verdad Y la verdad Es hijo de Dios No es hija Es hijo Cristo es la verdad Gloria a nuestro Padre amado Gloria a nuestro Padre celestial Dios Gloria a Dios Está virando Desde los cielos Y cuando las personas Bendito el nombre de Jesús Ocultan algo Dios le va a pagar Dice Que no hay nada oculto Que ha de salir en la luz No hay nada hermano Por más que tú Fijas Por más que tú Hermano Alguien lo va a saber Mira Moisés Moisés Mató A un egipcio Se creía Que nadie lo vio Válgame Se creía Que nadie lo vio Y él tenía Eso ahí escondido Por muchos años Y salió a la luz Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo Mira lo que dice En Juan Capítulo 14 Verso 21 Juan 14 14 21 Dice El que tiene El que tiene El que los tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo Le amaré Y me manifestaré En él O sea Si tú no Mira Si tú no amas A tu hermano Tú no puedes decir Que tú amas a Dios Gloria a Dios Porque mira Primero tienes que amar A tu prójimo Primero amar a Dios Sobre todas las cosas Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Entonces Si tú empiezas A ocultarle A tu esposa A ocultarle A tus amigos A ocultarle Al pastor A ocultarle A los hermanos Quien realidad Tú eres Tú no Tú no amas Ni a Dios Bendito el nombre De Jesucristo Hay que exhortarnos En estos últimos tiempos Pastor que me escucha Evangelista que me escucha Hermano en Cristo Que me escucha Personas que todavía No tienen a Cristo Tienes que amar A tu prójimo Si tú tienes Algún enemigo El vecino tuyo Algún compañero Del trabajo Gloria a Dios Tienes que buscar La manera De arrepentirte De tus pecados Recibir a Cristo Como tu único Y exclusivo Salvador Comenzar a amar a Dios Sobre todas las cosas Amar a tu prójimo Como a ti mismo Y cuando tú Haces estas dos Las otras En Puerto Rico Dicen Son un mamey ¿Ves? Son fáciles Gloria a Dios Es algo que tú Puedes hacer De corazón Porque tú amas a Dios Ahora si tú no amas A tu hermano ¿Cómo dice que tú amas a Dios? No ¿Cómo que tú estás predicando La palabra del Señor? Si tú no amas Al hermano Paul A este servidor Si tú no amas A aquel que te está haciendo Mira El ejemplo bien grande Es Wow Y esto Y esto Mira hermano Y yo lo pongo como ejemplo Gloria a nuestro Padre amado La gente que Hay veces que le hacen La guerra a un pastor Perdón Y el pastor Gloria a Dios Está ahí para perdonarlo Sea cristiano O no sea cristiano Porque nada puede Y esto yo lo he dicho En varios programas Búscalos en youtube.com Slash Postreros tiempo Y mira Que nada impida Tu salvación Que nada impida Mira Y Dios conoce Ese corazón Tiene que ir Limpiándolo 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 Porque estamos En los últimos tiempos Hermanos Que si el Señor Que si el Señor Viene ahora mismo Que nos Que nos encuentra Siendo así Predicando su palabra Diciéndole a los hermanos Que Que se perdonen Que se busquen Unos con otros Gloria a Dios Hay poder en Jesucristo Vamos a Juan 14 23 Dice Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guarda O sea Si tú guardas Lo que está escrito Aquí Tú amas entonces A Dios Ahora Si tú estás murmurando En contra de un pastor En contra de un evangelista En contra de un ministerio En contra de tu mamá De tu papá Porque tiene que respetar Todo eso está escrito ¿Ah? Honra a tu madre Y a tu padre Gloria a nuestro Dios Hay tantas cosas escritas Que muchas veces Las predica la gente Las predica y las predica Y no la viven Y entonces piensan Que por la apariencia Se van a salvar Y no es así No es así Te podrás vestir Como te vistas Gloria a nuestro Dios Podrás estar como estés Podrás estar en un altar Trepado Predicando A fuego Brincando por encima De De todas las bancas Y hermano Si tú no estás viviendo Lo que está aquí escrito Si tú no amas a Dios Y a tu hermano Como a ti mismo Tú no vas para ningún lado Estás negando El amor De Dios Estás negando Que lo amas Por eso el tema De esta noche No lo niegue No lo niegue ¿Cómo tú lo niegas? Cuando tú estás Metiéndote droga Cuando tú estás Fumando cigarrillo Y va a la iglesia Cuando tú estás Bebiendo Mirando mujeres Mirando pornografía Deseando a aquella persona Que sea hombre O sea mujer Porque el evangelio Es para todo hermano Tanto para los hombres Para las mujeres Y hermano Esto es para que Toda la humanidad Se salve El infierno Como dice la palabra Del Señor No fue hecho Para el hombre Sino para Satanás Y sus demonios El diablo No va a ser Ningún nene lindo En el infierno Nene feo Vamos a decirle En el infierno Con un tenedor Ahí pullando a la gente Y metiéndola Para el lago De fuego Bendito el nombre De Jesús Él va a estar sufriendo Con todos aquellos Que se pierdan allí Bendito el nombre Del Señor Hay poder en Jesucristo Gloria a Dios Dice Hebreos 12 6 Porque el Señor Al que ama Disciplina Ahora entramos A una disciplina Ahora Si tú amas A Dios ¿Verdad? Y te portas De una manera Incorrupta Delante de la presencia De Dios O sea Lo estás negando Con tus hechos Estás negando Que tú amas A Dios Ahora Dios te ama De una manera Que tú no tienes Ni yo me imagino Amén La misericordia De Dios Es nueva Todos los días Por eso no ha venido Porque la gente Todavía son tan cabeciduros Que no quieren venir A obedecer La palabra Del Señor No al hombre Es la palabra De Dios Porque mira Dios nos hizo A nosotros Libres Y Cristo murió A nosotros En la cruz Del Calvario Dándonos también Bendito el nombre De Jesús Una libertad preciosa El hombre Es el que quiere Poner yugo El hombre Es el que dice No yo soy el pastor Fulano de tal Y aquí ustedes Me tienen que obedecer Y estar aquí Bajo mi yugo No hermano Cristo te hizo libre Gloria a Dios Tú estás donde quieras Pero tienes que estar En obediencia Obediencia a la palabra Del Señor Gloria a nuestro Padre Amado Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe por hijo Por eso a veces Nosotros Cuando Nos movemos De De la presencia De Dios Y nos vamos a buscar Otras cosas Que a Dios No le agradan A escuchar la voz Del diablo En vez de la de Dios Entonces viene Pa Ahí viene Porque él te ama Por eso lo dice la Biblia El Señor Al que ama Disciplina O sea Imagínate tú Que venga un muchacho Gloria a Dios Con Comportándose de una manera Delante de De los padres Y de otras personas adultas El padre Lo va a disciplinar Y le va a decir Mira esto es así 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 No lo vuelva a hacer Le va a llamar la atención Gloria a nuestro Dios Todopoderoso Dice aquí Mira Primera de Juan Dos diez El que ama A su hermano Permanece En la luz Y en él No hay tropiezo Wow Viceversa a eso Viene un castigo Viene disciplina De parte de Dios El que ama A su hermano Permanece en la luz Ahora si tú No amas a tu hermano Gloria a Dios Aleluya Estás en tiniebla Estás en tiniebla Gloria a nuestro Dios Todopoderoso Hay poder en el Señor Así que hermano Yo les digo Yo les digo En esta hora Gloria a nuestro Padre Celestial Que no niegues a Cristo Con tus hechos No lo niegues Sigue perseverando Buscando De la presencia de Dios Amén Pero trata de hacer La voluntad de Dios No la voluntad tuya Gloria a nuestro Padre Amado El que hace su propia voluntad Está perdido Va a tropezar Está en tiniebla Gloria a Dios El que no ama Mira Si niegas a tu hermano Estás negando también a Dios Bendito el nombre de Jesucristo No eres hijo de Dios Eres hijo del diablo Gloria a Dios Si estás mintiendo Estás ocultando cosas Cuando la gente miente Cuando la gente Aparenta Esto es la hipocresía Los hipócritas tampoco Hermano De esa manera Tú estás negando Negando a Cristo Negando a Dios Negando a tu hermano No lo niegues No lo niegues Bendito el nombre de Jesús Tenemos que dejar la hipocresía A un lado Tenemos que ser Verdaderos Tenemos que ser Hermano Como Cristo Cristo es verdadero Bendito el nombre de Jesús Cristo es la verdad Y si la verdad Permanece en ti Está contigo Tú vas a decir la verdad Todo el tiempo Gloria a Dios No tienes que estar Escondiéndote Buscando la manera De que no sepas nada Y mira hermano Tienes que ser las cosas Como están en orden Porque si estás en un desorden Olvídate Seguirás desordenado Amén Y la Biblia dice Gloria a Dios Que no le llames Ni hermanos A los que andan por ahí Desordenadamente Eso lo dice la palabra del Señor Que ni le llames hermanos A los que andan por ahí Desordenadamente O sea Que hacen Haciendo cosas Que pues que a Dios Mira Pedro Vamos a ver a Pedro Negó Y se encontró En una situación Que Pero este yo lo conozco Este yo lo conozco Yo lo conozco Andaba con ellos Y lo negó La tercera vez Quiquiqui Cantó el gallo Gloria a Dios Y mira Se dio cuenta Que lo que está escrito Que lo que dice Jesús En su palabra Es verdad Jesús le dijo Que la tercera vez Iba a cantar el gallo Ahora yo te digo a ti Gloria a Dios Que busque Que busque La presencia de Dios Que trate de Volver Bendito el nombre De Jesucristo A la verdad Y que no niegues A Cristo Con tus hechos Aquellos que no tienen A Cristo En este momento Están negándolo Aquellos que están En vicio Aquellos que están En 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 Murmuraciones Aquellos que están Viviendo una vida Gloria a Dios Que a Dios No le agrada Que Dios está esperando Que ellos salgan de ahí Hermano Tiene que buscar Bendito el nombre Del Señor Porque Cristo Cristo está A punto de levantar La iglesia Estás viendo O no lo estás viendo Bendito el nombre De Jesucristo Lo que hay Es un revolú Completo En este planeta Tierra La gente no quiere Buscar de Dios La gente quiere Buscar de las modas Y de las cosas Del mundo Gloria a nuestro Padre celestial Tenemos que buscar La bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Aquellos que tengan El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Contristado Porque está el acusador Ahí también Acusándote 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 Porque tú sabes Que lo estás haciendo mal Y te está acusando Pero aquellos que tienen La conciencia limpia Duermen tranquilos Aquellos que tienen La conciencia limpia Todo obra para bien Con ellos Aquellos que están Haciendo la voluntad De Dios Y están obedeciendo La palabra del Señor Sabe que la promesa Es para ellos Bendito el nombre De Jesucristo Que en aquel día Al sonar la trompeta De Dios Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y juntamente Con ellos Nosotros Seremos Arrebatados Nuestros cuerpos Transformados Y arrebatados En las nubes Esto es algo hermano Es una promesa Que es para aquellos Que tienen El Espíritu Santo Gloria a Dios En armonía Con Dios Alegres Aquellos que tengan El Espíritu Santo Contristado Lamentable Mira los tibios hermano Esto es algo que De que manera Tu eres tibio Tu eres tibio Gloria a Dios Cuando estas negando A Cristo Cuando tu estas haciendo Cosas que a Dios No le agradan Cuando tu estas haciendo Cosas ocultas Que tu piensas Que nadie lo sabe Como Moisés Pa le dio aquel Pa lo antejó Lo mató Y nadie sabe nada Y no importa El tiempo que pase Hermano Mira Uuuu Todo Siempre sale El sol Siempre sale El sol Sacando A la luz Las tinieblas Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo Si tu eres Tiniebla En esta hora Yo te digo Que repita esta oración Conmigo Dile Padre celestial Yo quiero ser luz Padre amado Yo no te quiero Negar más Con mis hechos Y en esta hora Señor Yo te pido Jehová Que entres En mi corazón Te recibo Como mi Salvador Como mi único Y exclusivo Salvador Repite esta oración Conmigo Padre celestial Levanta tus manos Padre celestial Vengo delante De tu presencia Pidiéndote Que me perdone No soy digno De ser llamado Tu hijo O tu hija Y en esta hora Padre amado Yo te pido Jehová Que arroje Todos mis pecados En las profundidades Del mar Y nunca más Te acuerdes De ellos Como dice Tu palabra Escribe mi nombre En el libro De la vida Y séllame Con tu espíritu Santo y fuego Ahora Amén Si tú has hecho Esta simple oración Conmigo Tu nombre Está escrito En el libro De la vida Ahora No niegues más A Cristo Con tus hechos Con tus mentiras Con tus calumnias No lo niegues más Eres una nueva criatura En Cristo Trata de buscar Una vida mejor Lee la palabra Del Señor Y haz lo que está escrito Sea hacedor Y no simplemente Oidor Tienes que hacer Lo que dice ahí Todos aquellos que No hagan lo que dice La palabra del Señor Lamentablemente Están en desobediencia Amén Tienes que ser Bendito en nombre De Jesucristo Una persona Inteligente Sabia Obedeciendo La palabra de Dios Amén Le amamos mucho Dios bendiga A los pastores Evangelistas Misioneros Aquellos hermanos Que apoyan Este ministerio Gloria a nuestro Dios Una vez más Nosotros estamos aquí Los servicios De oración Miércoles Comenzando A las 7 de la noche Gloria a Dios Los viernes Estamos aquí A las 7 de la noche Los domingos Estamos aquí A las 12 del mediodía Gloria a Dios Trajendo unas clases Y también a las 2 de la tarde Con el servicio evangelístico Gloria a Dios El ministerio Postre a los tiempos Está abierto De domingos A sábado Gloria a Dios Domingo Estamos aquí Dando los cultos Los lunes Estamos aquí Desde las 6 de la tarde En adelante Gloria a Dios Estamos orando Lo mismo que atendiendo El ministerio Gloria a nuestro Dios Los martes Estamos aquí También con programaciones Y atendiendo El ministerio Los miércoles Estamos aquí En oración Los jueves Estamos aquí Con programas Y atendiendo El ministerio También los viernes Estamos aquí Con programaciones Sábados Programaciones Esto es de bendición Hermano Y hay que estar Empapado Empapado De la palabra Del Señor Buscando del Señor Y los hermanos Que están escuchando A través de la radio A través de la internet A través de los celulares Yo tengo testimonio De como Me han visto Los pastores Poquito a poco Escalando peldaño ¿Por qué? Porque mira Yo puse la mano En el arrado La puse la mano En el arrado Y no importa Lo que diga el hombre No importa Lo que diga El vecino No importa Lo que digan Los hijos del diablo No importa Que digan Los murmuradores Yo no voy a quitar La mano del arrado Y mucho menos Mi vista Gloria a nuestro Dios De aquel Que murió por mi En la cruz del calvario Eso es lo que quiere el diablo Que tú mira Te desenfoque Te envuelva Y pierda el tiempo Con ellos No juegue con Satanás Y sus demonios Ni con los falsos profetas Ni con la gente Bendito en nombre de Jesús Que quieren destruir ministerios Usted siga Siga adelante Siga, siga adelante Hermanos Hermanos que me escuchan Que tienen ministerios Esto es parte del paquete Y eso es lo que yo digo Esta es la cruz Mira esta es la cruz La cruz que pesa Y pesa Bendito en nombre de Jesucristo La de Jesús También pesó Una cruz Que él necesitó ayuda ¿Por qué estas cruz ¿Por qué estas cruz pesan? Y esto es Mira hasta que Hasta que te crucifiquen ¿Ah? Como hay un dicho Por ahí Dice Muchachos Este lo tienen crucificado ¿Por qué? De tantos vituperios De tantas cosas Que está pasando Hermano Esto no es Esto es algo Será probado Como el oro A ver si verdaderamente Tú Tú estás buscando De Dios O estás pasando Por encimita Buscando tus beneficios Buscando salir en cámara Buscando salir en la radio Buscando tus propios bienes Ovejas engordadas Buscando su propio bienestar Bienestar Búscalo Ovejas engordadas Buscando su propio Mira Bienestar Pero aquí nosotros Predicamos Bendito el nombre del Señor Por fe Y la gente que está Escuchando la palabra Y la recibe Es por fe Gloria a Dios No es porque Estamos lucrándonos Ni queremos Subir rating Ni nada de eso Hermano Esto es por fe Porque por fe Yo soy salvo Por fe Tú eres salvo Salva Gloria a nuestro Padre amado Y de aquí nos vamos En un día Nos vamos a ir un día Y le vamos a dar cuenta A Dios Amén Damos gracias A nuestro Dios Dios bendiga A los hermanos Que están aquí Gloria a Dios Con nosotros No sé si está oyendo Allá en el background Hay poder en Jesucristo Le damos gracias A nuestro Dios Todopoderoso Y hasta aquí Este servidor Se despide No sin antes Hacer una oración Gloria a nuestro Padre amado Padre amado Dios Todopoderoso Yo te doy gracias Señor Por este ministerio Jehová Te doy gracias Jehová Por los programadores Que aportan Que han visto Padre celestial Esta visión Que tú has puesto en mí Señor Por la ayuda De cada uno de ellos Jehová Si Señor En el nombre poderoso De Jesucristo Bendícele Jehová Que ellos vean Padre amado Tu gloria Que ellos vean Padre celestial Cada pastor Cada evangelista Cada hermano En Cristo Señor Que ellos vean Tu gloria Padre amado Que ellos santos De Israel Todo lo que te pidan Jehová Después que tú Se lo apruebe Sea aprobado Por ti Dáselo Dáselo Jehová Glorifícate Señor En su familia En sus ministerios Mira los proyectos Que tenemos Jehová En el nombre poderoso De Jesucristo Lo ponemos Lo presentamos Delante de tu presencia Ayuda Padre amado Tu pueblo Aquellos que están Viviendo en obediencia Aquellos Padre amado Que están haciendo Tu voluntad Que se están dirigiendo Por ti Señor Y no por el hombre No por lo que diga La gente Yo te pido Padre amado Que reprendas Señor Espíritu de confusión Espíritu Padre amado Que vienen a destruir Tu pueblo Espíritu que viene Padre amado A destruir Señor Tu obra Tu ministerio Padre Repréndelo En el nombre de Jesucristo Los reprendo En el nombre de Jesús Santo de Israel Ayuda Padre amado A todos aquellos Señor Que están haciendo Tu voluntad Ponlo en alto Padre amado Le doy gracias Jehová En el nombre de Jesús De Nazaret Glorificate Jehová Bendito sea tu nombre Le doy gracias A todos los hermanos Que siguen apoyando Este ministerio De corazón Que no son gente De doble De doble cara Gente de doble emoción Ah no Son de Dios Son de Dios Son de Dios Y de momento Te dan la espalda Mucho cuidado Dios te bendiga Dios te guarde Hasta aquí las palabras De este servidor El hermano Paul Méndez Evangelista del Señor Y nos saca del aire Nuestra directora Dios les bendiga Gloria a Dios Manténgase en sintonía Aquí en Potrero Tiempo Ya regresamos Bendito el nombre Gracias tos Dios los Para Gracias. Gracias. Gracias.